La baby se enfada si yo no llego a casa Se preocupa si en la calle algo raro pasa Si es tarde se enoja porque yo no la llamo Comprende mami que busco los pesos Buscando los pesos, mami buscando los pesos Te merece el mundo entero y mucho más que eso Buscando los pesos, mami buscando los pesos Te merece el mundo entero y mucho más que eso Pa' ponerte a vivir mami como es, como es Pa' que compres lo que quieras Ponte ya, te muevo, por las veces que no hubo Pa' comer, pa' comer Siempre estuviste conmigo trasnocheándote Mami ando a la calle buscando los pesos Pa' que andemos en un Lamborghini a 100 por el espresso Pa' que mami a ti nada te falte y entre todas rezarte Y ponerte a vivir como reina gracias a mi progreso Yo sé que siempre te preocupan los rumores que hay en la calle Que siempre me ven con mujer y los haters te dan los detalles Tú sabes que yo estoy un fire De tu vida sigo siendo el flyer Me la vivo siempre por mis bloques Pero no esperes mami que yo te falle Ya baila no Tú sabes baby que no necesitas perder Y en este camino no hay tiempo pa' retroceder Todo el que nos rodea está la espera de que falle Quieren verme en el piso y no va a suceder Buscando los pesos mami buscando los pesos Te merece el mundo entero y mucho más que eso Pa' ponerte a vivir mami como es como es Pa' que compres lo que quieras Contra ella te mueve por las veces que no hubo Pa' comer, pa' comer siempre estuviste conmigo trasnochándote Ella tiene todo lo que quiero Por ella viajo el mundo entero En la raya tengo a todos los cueros Ando en busca del dinero Hay nenas que me llaman Que me dicen que quieren pasar una noche conmigo en la cama Cuando yo les tiraba nunca me volteaban Tengo lo mío En esa negra yo confío Le gusta que le dé calor En las noches cuando tiene frío Super bien también más el amor Si no saben ese culo es mío Por el cual yo me meto en un lío Los problemas tuyos son míos Tú sabes, baby, que no nací pa' perder Y en este camino no hay tiempo pa' retroceder Todo el que nos rodea está a la esperada que falle Quieren verme en el piso y no va a suceder Buscando los pesos, mami, buscando los pesos Te merece el mundo entero y mucho más que eso Buscando los pesos, mami, buscando los pesos Te merece el mundo entero y mucho más que eso Tú eres mi bebé, la mujer que por mí se la bebe Estoy seguro que del cielo cae bendiciones Pero más seguro que el beso no llueve Y tú sabes que aquí nada es breve Siempre pésima yo no voy de rebe Pero yo no me voy a morir hasta que los gustos de los ricos los pruebe Sabes que no paro, quiero llenarte regalos caros Pero a veces tú te pones pesa conmigo Por eso contigo yo más aro Yo versito que el día esté malo Esto que vivo lo ha vivido calo Con Renny y Jeppe yo me buco los pesos Da que llegue el momento y se pego un palo Pa, 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 ponete a vivir, mami This is the problem Pa, 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 que compres lo que quieras Yo pey y cabro Por las veces que no Callejero La Team Production Siempre estuviste conmigo trasnocheándote Yair DJ 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 Gracias.